Red social, blog Paginantes, de Luis Alberto Bataglia, periódico Paginantes, el molino plateado. A la vera del camino, sobre los campos sembrados, con su estructura metálica, se alza el molino plateado. El viento teje en sus aspas cantos que el tiempo ha dejado, y en ti y en mí, hermano mío, esos cantos han quedado, giran sus aspas gastadas y de lo hondo de la tierra, hacen resurgir lamentos, que la noche desparrama, parece a ratos dormido, y sus aspas extenuadas, despierta viejo molino. Los campos están sedientos, y la tierra te reclama. Notas discordes comienzan, apenas giran tus aspas, vientos furiosos te ciñen. La orquesta, nacen el alba, tu música trae sosiego, anda senderos del alma, gira que gira, gira molino, gigante de voz metálica. Tu suerte y la mía van juntas. No detengas tus aspas, que el sueño que teje el viento, también da paz, a mi alma. Betty Santella, Grupo Paginantes, Junio de 1996. Noventa y seis. 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 Gracias.